Exploradores y lugares lejanos de la colección Preguntas y Respuestas. Toda esta colección logramos conseguirla, pero ya no es de línea y no sabemos si volveremos a tenerla. Aquí nos habla de diferentes exploradores a lo largo de la historia, las rutas. La Ruta de Seda, Marco Polo, las frustraciones son muy, muy bellas. Cristóbal Colón, Siberia, y hasta la luna.